¡Saludos a la A.P.! ¡Saludos a la A.P.! ¡Saludos a la A.P.! Hola, me llamo Zahid, tengo 11 años y estoy en Kiril. Este pueblo fue fundado hace 110 años. Antes solamente se podía andar en caballo porque el suelo estaba hecho de piedra y adoquín. Kiril es un pueblo mágico por el turismo. Vienen a visitar lugares como el Valle de los Hongos, el de las ranas y el de los monjes. Vamos a pasar el tren de las clases. La primera y la tercera. La tercera es de ricos. La tercera es de Chihuahua a los mochis. Y luego aquí pasa el tren de los mochis a Chihuahua también. Ustedes chilenos y nosotros los usamos para el turismo y para cargar cosas. Nosotros ponemos durmientes para que se sostengan las vías y para que no se caiga el tren. El carguero trae carras como durmientes, acero y metal. Y también piedras. Estamos en el museo de arte titular en donde hay muchos recuadros y fotos de los raramomías. Por acá hay una momia. Esa momia la encontraron allá en las barracas del cobre. Dicen que era una mujer joven. Y hay unas cosas en el museo y te dicen cosas de cuando se creó Krill, de cómo viven los raramoris, de su vestimenta y de muchas cosas. Y creo que lo que más me gusta del museo es la parte donde explican lo de Krill y la momia. Mi parte favorita es aquí por las luces y por esto y también dónde está la momia. Allá estaba una piedra que se parecía a un águila. Esa te parece a un águila cuando la ves acá despejado. Una casita de piedra. Hola. Hola, acabamos de llegar al Valle de los Monjes y a la gente le gusta venir porque hay piedras muy grandes que parecen personas y también hay unas piedras que parece que están enamoradas. Estamos en el Valle de los Monjes y es como un lugar turístico. ¿A dónde vamos ahora? Al cine. No, antes. Al cine. Al cine. La cueva, la cueva de las brujas. Ah, sí, a la cueva de las brujas. A cena. Ahorita vamos a la cueva de las brujas. Estamos aquí en la cueva de las brujas y así le llaman porque decían que hace muchos años veían aros de fuego y por eso le dicen. Si los hongos tienen bichitos significa que son comestibles, pero si no, son venenosos. Aquí no tiene bichitos. Aquí tiene bichitos. ¡Sí tiene bichitos! ¡Sí tiene! ¡Mira! ¡Está bien sobrado! Hola, yo soy Diego. Estamos en la casa de mi abuela. Mi abuela se llama Evangelina. Y vamos a hacer tortillas de harina. Le vamos a poner un poquito de royal. Más o menos así. Un poquito de sal. Y la manteca. Para que se forme la masa le estamos echando agua. El agua tiene que estar caliente. Con este vamos a cocer las tortillas. Con este se... Se... Cocina. Se aplasta y se cocinan las tortillas. Se cozan parejitas. Estamos haciendo los testales para luego aplanar las tortillas. Hay que esperar a que se abran los hongos para luego voltear. Y... Aplastar. Yo... Y a... A ustedes les gustan las tortillas de harina. ¿Y a ustedes les gustan las tortillas de harina? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un día hicimos una alberca en la camioneta. Yo hice este, que estamos en un terreno de un amigo donde hay unas cositas y me gustó mucho ir y allí acampamos. Y este dibujo lo hice yo porque es un corazón donde fueron todas las cosas que hicimos y a donde fuimos. Hola, me llamo Eric y les voy a presentar el lugar de matemáticas. Aquí son las alas de multiplicar, aquí para los billetes, luego este para aprenderte los números, la zona de cadenas y la de las figuras. Hola, me llamo Diego y esta es la biblioteca. Hay muchos libros. Este es mi libro favorito, se llama La casa de los animales. Hay como colmenas, los nidos de los pájaros y muchas cosas. Este es mi gatito Ticho y le gusta mucho morder y aquí tiene su collarcito. Y él llegó hace poquito, tiene casi... No, muerda. Como seis meses. Desde mi cumple. Ah, pues sí. Y sus padrinos son Diego y Alex. O sea, yo y yo. Estamos aquí en el huerto. Y aquí hay pepino. Aquí está creciendo poquito, pero todavía le faltan unas semanas. Y aquí los blanquitos son las espinas. Esta es la col y también tiene unos agujeritos para que los gusanos se las comen. Aquí también tenemos el amaranto, que puede ser muy alto o también el tallo puede ser muy, muy ancho. Aquí estamos en la milfa de la escuela. Y a mí me gusta mucho sembrar el maíz porque vas contando con sus pasos. Bueno, así le hacemos nosotros. Pones sus pies y pones dos semillitas o tres ahí. Y luego después de esas, otros dos pies. Y este es uno de los... El otro que salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este, aquí estamos en el lago de Arareco, que en realidad es una presa. Le llaman presa, pues porque antes era un río y se inundaba. Y más para allá le pusieron una cortina para darle forma de una presa, como le pusieron tierra en una parte para que no se fuera el agua. Entonces, por eso es una presa. Y aquí en el lago, los turistas siempre vienen a ver el lago y así, pero para la gente de Krell no venimos... O sea, venimos a ver el lago, pero venimos más como a hacer acá fiestas de cumpleaños o carne asada. O a veces hasta en algunos lugares venimos a nadar. Porque se pueden nadar, no más que muy en medio, no, porque hay unas plantas que te puedes adorar. Y aquí han grabado muchas películas y está muy bonito. El juego consiste en el gatito, es que la piedra salte en el agua. Cuando ustedes viven, hay un lago cerca para jugar a los patitos. No, 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 no. ¡Cantos de Bogotabor! Hola, yo soy Paulina. Estamos en Bogotabor. Mi tía Nati nos va a enseñar a hacer guari. Este es el árbol donde se sacan las pajas para tejer guari. Los que son de cuatro no sirven porque no se puede tejer y los que son de tres sí porque se puede, como de trenza. Bueno, este es para hacer cuaritos chiquitos y luego lo tejemos así como agarrados lo hacemos así y luego lo metemos en el otro y el otro hasta que sigo estamos de la cueva de Bajiche a Yoya cuchara de pate luego guari un señor que se llama Benito lo dejó estos lo agarró allá de aquel lado y lo dejó aquí no tienen que tocar esos el Oya porque son veneno cuando lo agarran y es que no tienes que curar y lo dejó aquí y lo dejó aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!